Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como una tentación Llegándote aquí en todo mi corazón Yo no quería, no sé qué día En todo mundo raro Y por qué aprendí Por eso me pregunto Que al ver que me olvidaste Por qué tú me enseñaste Cómo se vive así Tú me acostumbraste a todas esas cosas bonitas y sinceras Tú me acostumbraste a soñar y a vivir Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste Por qué no me enseñaste Se vive sin ti